es cuánta tecnología es demasiada tecnología. Entonces, creemos que hay un punto importante, un punto medio importante que hay que llegar en cuánta tecnología se aplica dependiendo del tipo de clientes. Entonces, déjenme... Mi Money es la primera empresa en México que empezó a hacer préstamos al consumo en línea hace tres años. También somos la empresa que más dinero ha recabado de capital de riesgo en México. Más de 40 millones de dólares a la fecha. Llevamos más de 400 mil préstamos hechos en tres años y eso nos hace la mayor empresa fintech de préstamos en toda América Latina, no solo México. Tenemos como 350 empleados, 50 de ellos nada más en sistemas y analytics. O sea, tenemos una fuerza grande, importante, de gente que está nada más viendo datos y entendiendo cómo utilizar esos datos. Tenemos ahorita oficinas en Palo Alto, Ciudad de México, Palo Alto, California, Ciudad de México y ya pronto vamos a estar en Monterrey, en Guadalajara y en Puebla. La oportunidad que nosotros vimos es muy sencilla. La penetración de tarjetas de crédito en Estados Unidos es 92%, en México es alrededor del 15-16% de la población. La parte más importante de este número es que hace 10 años era exactamente igual. En México el porcentaje de penetración de tarjetas de crédito per cápita no ha cambiado. Los bancos les gusta decir que están creciendo el número de tarjetavientes, pero en realidad no es cierto. Lo que están haciendo es emitiendo un plástico más. Ya te di el plástico platino, ahora te voy a dar el plástico extradiamante. Pero no están realmente emitiendo un plástico nuevo a un individuo nuevo. No es que no quieran venderlos. Lo que pasa es que no hay una información fidedigna, accesable de una manera escalable, vía tecnología para poder medir el riesgo crediticio de una persona. Si no puedo medir el riesgo crediticio, no le voy a dar una tarjeta de crédito. Entonces, por eso la penetración de tarjetas de crédito en este país no ha cambiado en los últimos 10 años. Ha sido alrededor del 15-16% del porcentaje de la población. Eso es una oportunidad enorme. La verdad es que los mexicanos tenemos el mismo derecho que cualquier otra persona en el mundo de deber más de lo que tenemos. Entonces, no veo por qué no. Esta es nuestra pirámide y esto es nuestro mercado meta. La punta de la pirámide son la gente bancarizada que tienen ese 15% que tienen tarjetas de crédito. La parte de abajo es la parte donde estamos hablando más de inclusión financiera, el bottom of the pyramid. Nosotros estamos viendo el mercado en medio, que calculamos son aproximadamente 40 millones de adultos responsables, trabajadores, generadores de ingresos en México, que no tienen ningún tipo de calificación crediticia que les permita llegar a un crédito al consumo formal. Entonces, quedan muy pocas alternativas. Si yo me quiero gastar un peso más del que tengo en la bolsa, pues tengo tres alternativas. Lo puedo ir a pedir prestado a mi primo, que a propósito él me vino a pedir prestado ayer. Lo puedo ir a pedir prestado a mis suegros, y eso tiene un costo. Y lo puedo ir a... Bueno, puedo ir con la geotista de la esquina o puedo ir a una casa de empeño. Ahora, si voy a la casa de empeño, pues luego le tengo que explicar a mis hijos por qué no hay tele el domingo para ver el fútbol, o a mi suegra, por qué su hija no tiene el anillo compromiso. Son básicamente las dos prendas más utilizadas. Entonces, en nuestro caso, lo que estamos haciendo es que estamos sustituyendo a ese geotista, estamos sustituyendo al primo, estamos sustituyendo a la casa de empeño, a cambio de un acceso rápido a crédito. Ahora, más importante aún, es que no solo es el acceso al crédito, sino es el acceso a crear un historial crediticio formal. Nosotros reportamos todas y cada una de las interacciones con nuestros clientes de pagos. Entonces, si nos pagas, te reportamos. Si no nos pagas, también te reportamos. Les sorprendería pensar que eso es diferente a la gran mayoría de las instituciones de crédito no formales en este país. Si yo voy a la mueblería de Don Chucho y le pido prestado para un sofá y le pago, no me va a reportar como que le pagué. Si no le pago, de inmediato me va a reportar. Entonces, eso quiere decir que la gran mayoría de la información que está dentro de los burós de crédito, ya sea círculo o buró, es información que no es fidedigna, porque está totalmente sesgada. Porque la gente no tiene un... Yo le llamaría conciencia social, ellos le llamarían la motivación para presentar el historial positivo de la gente. Porque entonces estás creando tu propia competencia. Nosotros, claro, que lo reportamos. Entonces, ese 40 millones de personas no es un mercado... No somos unos genios, no nos estamos inventando nada nuevo. Mucha gente ya entiende y conoce este mercado. Hemos tenido crecimiento muy agresivo en los últimos tres años. Como les decía, ya llevamos más o menos 400 mil préstamos hechos. Es un número que ya empieza a sonar. Hemos recibido más de... Cerco de dos y media millones de solicitudes de crédito. Pero claramente ni siquiera hemos tocado el mercado. Es un mercado gigantesco. Va a haber muchas empresas que van a hacer esto. De hecho, hay más de un competidor nuestro que va a estar en este... Que ya habló o que va a hablar aquí en este foro durante estos días. Y la verdad es que los queremos que estén aquí y que sean muchos y que todos seamos profesionales. Que todos tengamos comunicación clara con los clientes. Porque así es como se crean las industrias. Y es una industria nueva que estamos creando. Entonces, para ellos eso es muy importante. Entonces, déjenme platicarles un poco de la base o el meollo de lo que quería yo platicarles. O decirles. Nosotros dejamos que el cliente nos diga el nivel de tecnología que lo hace cómodo. Hay algunos de nuestros clientes... Bueno, la mayoría tienen algún acceso al internet. Y la gran mayoría ya el acceso al internet es a través de algún handheld. Teléfono, tablet, lo que le llamas. Nosotros hacemos la gran mayoría de nuestro marketing en línea. Entonces, más del 95, 93% de la gente que conoce de nosotros llegó a nosotros a través de algún anuncio en algún medio social o en alguna búsqueda en el internet. Entonces, quiere decir que empiezas con una comunicación digital. Y ahí, el siguiente paso para nosotros, que es un paso absolutamente clave, es que no forzamos al cliente a continuar dentro de la avenida digital. Lo que nosotros hacemos es que les damos ahí la opción. Y la opción es, puedes empezar tu solicitud de una forma digital y luego la podemos acabar por una manera telefónica. La mitad de nuestros clientes eligen hacer eso. Entonces, 50% de nuestros clientes se caen del internet. Eligen no continuar la transacción en línea. Al principio, esto nos frustraba mucho. Decíamos, ¿por qué? O sea, ¿cómo es posible que si ya... O sea, si tienes la cantidad de sabiduría y la cantidad de acceso a internet para ver el anuncio, arrancar una solicitud, darme ciertos datos básicos, ¿por qué no continúas de esa forma o en ese canal? Lo que nos dimos cuenta es que en vez de forzar a la gente a que continuara dentro de ese canal digital, lo que hacíamos era pasarlos al canal telefónico, en donde era muchísimo más fácil capturar ese cliente. Entonces, lo que sucedía es que cuando cortábamos el acceso y lo hemos hecho, hemos probado ya de varias formas, pero cuando cortábamos el acceso al call center, nuestros costos de adquisición se disparaban. ¿Por qué? Porque mucha gente que no quería continuar la transacción en línea, si los forzabas a continuar la transacción en línea, simplemente no la hacían. No la voy a hacer. No tengo la confianza, no tengo el conocimiento, no tengo las ganas, no tengo el acceso. Ponle todas las razones que quieras. Lo que quiero es hablar con un ser humano con quien le voy a dar esa información. El siguiente paso es el desembolso. Entonces, si ya te aprobé para un préstamo, ¿cómo te desembolso ese préstamo? Y de nuevo, y lo pongo en comillas online, offline, porque en realidad no es en línea y no en línea, sino es directo a tu cuenta de banco o te entrego efectivo o efectivo metafórico, te entrego efectivo en una tarjeta de débito. La gran mayoría de nuestros clientes prefieren que ese dinero entre a una tarjeta de débito que luego ellos pueden gastar. Una parte importante es porque no son usuarios frecuentes de tarjetas bancarias. Son sub-bancarizados. Puede ser que tengan cuentas bancarias, pero en realidad si les preguntas, oye, ¿y me puedes dar tu número de clave para que te mande yo una transferencia? Eso ya nos pasamos, digamos, de su nivel de comodidad o de confort. Y eso es exactamente donde nosotros estamos muy, muy aferrados, que es, tenemos que asegurarnos que las transacciones que nosotros hacemos estén de acuerdo a el nivel de tecnología de confianza de nuestros clientes y no viceversa. Cuando tratas de empezar a forzar a tus clientes a acomodarse a tus procesos, ahí es donde tu costo de adquisición se empieza a disparar. Y eso es lo que acaba siendo clave en este tipo de negocios. La cuarta y última parte de nuestro proceso que es la cobranza, de nuevo, la gran mayoría de eso es lo que llamamos offline. Ahora, este país es muy, muy afecto y está muy bien estructurado para recibir efectivo. Entonces, cualquier Oxxo, cualquier 7-Eleven, cualquier banco ya están muy preparados y listos para tomar efectivo a cambio de una comisión por esa transacción. Entonces, en realidad es que esa parte no nos duele tanto. es un poco el costo de ese manejo de efectivo. Las partes que nos duelen, entre comillas, que son las dos en medio, de nuevo, al principio las veíamos como una barrera a nosotros de poder hacer mejor negocio y rápidamente nos dimos cuenta que no, que no era cierto, que al contrario, que lo que estábamos viendo era que si queríamos realmente ir por el mercado meta, si queríamos ir por este mercado meta y no tener que subirnos a nivel socioeconómico B menos o B o C más, sino estar en un C D más, teníamos nosotros que acoplar nuestra tecnología. Entonces, yo le llamo que tenemos el frente, pues funciona como si fuera en 1950 y el back end es como 2050. Entonces, tenemos 50 personas, nada más hablando de tecnología dentro de la empresa, de qué estamos haciendo, gente que se está yendo constantemente a California a tomar cursos o a platicar con otras empresas. Pero para nuestros clientes si lo que quieren hacer es levantar el teléfono y hablar con Mónica de Mi Money y decir, oye, quiero hacer mi solicitud como si fuera hace 50 años, claro que pueden. Entonces, nosotros tratamos de asegurar que ese cliente no se sienta desprestigiado o despreciado. no es como cuando hablas una línea aérea y te dicen, oye, es que si hablas por teléfono te va a costar 25 o 50 dólares más el boleto. Entonces, ese tipo de imparidad, digamos, que puede existir entre usar la tecnología y no usarla es una cosa muy importante que estamos tratando de evitar con nuestros clientes y que se sientan que sí, en efecto, tú puedes hacer esa transacción telefónica y no pasa nada, no te lo vamos a resentir. Lo interesante es que una vez que pasan el primer proceso de préstamo, nuestro producto funciona, son préstamos de muy corto plazo, de muy bajo monto y son muy frecuentes. Entonces, básicamente lo que hacemos es que reemplazamos una tarjeta de crédito. Es cada 27 días, es un préstamo nuevo, lo pagas por completo, te doy el siguiente préstamo. Entonces, casi toda la gente que se cayó del internet, los que están haciéndolo offline en la solicitud, el verde, para su segundo préstamo, ya lo hacen en línea. Ya lo hacen en línea. Entonces, una de las cosas que hemos visto es que es mucho menos un problema de habilidad o de disponibilidad del device o del internet y es mucho más un problema de confianza. Es esa confianza de no quiero estarle dando mi IFE y cuánto gano y los nombres de mi familia y mi dirección a una computadora anónima. Se lo quiero dar a alguien por teléfono. Evidentemente, pues esa persona del otro lado del teléfono no sabemos quién es, tampoco, pero ese contacto humano se vuelve clave. Entonces, lo que hemos aprendido en estos tres años haciendo este negocio y cuatro previos en un negocio similar de crédito al consumo en México es que en vez de huir a partes del negocio que huelen a arcaicas, a no internet, a muy picando piedra, es al contrario. Lo que tenemos que hacer es meterlas adentro y hacer un híbrido del negocio. Y es el negocio que es el que tiene que ser, porque al final de cuentas el cliente es el que lo dicta. Y si quieres escalar y llegar a millones de clientes, pues no vas a, o sea, puede ser de dos cosas. Te puedes montar en tu macho y esperarte a que esos millones de clientes te alcancen a la tecnología que tú quieres, que sea infinitamente escalable, que todo sea con servidores e internet o te puedes regresar con ellos y decirles no hay bronca. Si la mitad de ustedes quieren subirse al teléfono, aquí tengo un call center con 200 personas. Es caro, sin duda, pero es mucho más barato que la alternativa que es no tener acceso al mercado. Entonces, ¿qué para nosotros han sido las conclusiones más importantes de todo este proceso? Número uno es que tener acceso a la tecnología no implica usar la tecnología. Y eso es algo que nos ha costado mucho trabajo. Algunos de nosotros vivimos en Silicon Valley, entonces es como que estamos así todo el tiempo. ¿Qué es lo más nuevo? ¿Qué es lo más interesante? Mira, vamos a sacar la huella digital por la foto y entonces así la tomamos. Te puedes meter y te puedes gastar, pero todo el dinero y todo el tiempo del mundo en cosas que el cliente no le importan. No solo no le importan, sino los va a ver como un negativo. Entonces, antes que hagamos cualquier implementación nueva de tecnología, ahora lo que hacemos son grupos de enfoque. Hacemos focus groups y vemos si la gente realmente lo usaría. Porque por más que nosotros nos tomemos nuestro propio Kool-Aid y digamos, oye, esto lo va a ser mucho más fácil, ¿sabes qué? No sé. No lo sé. No sé si la gente realmente, si nuestros clientes van a estar convencidos del hecho. ¿Sí? Este, es crítico mantener ese nivel de interacción donde el cliente sienta comodidad. Nunca haga sentir al cliente como que es un burro. ¿Sí? Es lo peor que puedes hacer y lo hacemos mucho. ¿Sí? Cuando digo lo hacemos las empresas de tecnología, ¿no? Lo que dices es, no, mira, nada más aprieta estos tres botones. O sea, no te entiendo. O sea, no es lo que yo quiero entender. Dame un teléfono donde yo te pueda marcar. Ya que te marqué, ya que hicimos esta primera interacción, pues igual y si me meto. ¿Sí? Entonces, de nuevo, te agrega costos, te baja escalabilidad, pero, pues lo tienes que medir y hasta el final ver cuál es tu retorno de inversión. Ahora, habiendo dicho todo esto, claro que lo que hay que hacer es ir graduando al cliente. El cliente lo vas graduando a esa tecnología que tú quieres, que realmente sí es la que finalmente soñamos, ¿no? Que es infinitamente escalable, no toca ningún ser humano, nunca tienen que hablar con nadie. Entonces, esa graduación tiene que ser con mucho cuidado. Si te brincas demasiado, si pasas del call center a, pues ahora a fuerza tienes que bajar un app para hacer la siguiente interacción con nosotros, ya no te doy un teléfono, ¿sí? Vas a perder ese cliente. Lo vas a perder. Y entonces, si tu costo de adquisición, pues fue infinito. Básicamente, te gastaste toda la lana para llegar al cliente y el cliente se fue. ¿Sí? Al final de cuentas, todo lo que les estoy platicando son cosas que nosotros ya medimos. O sea, cuando nosotros hablamos de, tenemos un call center de 200 personas, es porque sabemos que si lo cerramos mañana, mi costo de adquisición es más alto. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener abierto el call center. Entonces, no es una cuestión de, es que el call center te cuesta mucho y no lo deberías de hacer. No, no sé si debería o no debería. Déjamelo, mido. Entonces, medir todas estas cosas y no irnos por intuición, me late, este, mi inversionista me dijo, la competencia, la competencia está haciendo, viene en uno de estos booths de esta conferencia que tienen una nueva máquina mágica para medir la habilidad de la gente a pagarse. ¿Sabes qué? Mídelo. Pruébalo y mídelo. Pruébalo y mídelo. Todo. Y realmente, lo que nos ha sorprendido a nosotros es cuántas veces lo que probamos y medimos sale a ser contraintuitivo de lo que pensábamos. Y, pues, al final de cuentas, nadie te puede discutir los datos. ¿No? Los datos son los datos. Este, abajo, digo, lo último que les quiero dejar es que, pues, información siempre mata carita. O sea, ya en la empresa tenemos muy claro de que si alguien llega y dice, oye, es que quiero hacer, ¿cuáles son los datos que necesitamos recopilar para saber si esa es una buena o mala inversión? No tengan miedo a hacer pruebas, pero asegúrense que sus pruebas sean súper acotadas y que sepan que lo pueden perder. Porque hacer una prueba con clientes de una manera masiva, de una manera que sea estadísticamente significativa, pues, tienes que tener mucho cuidado que no estés apostando todo. Entonces, tienes que hacer pruebas, tienes que tener suficiente volumen. Entonces, nosotros hacemos, no sé, bastantes miles de préstamos al mes. Entonces, algunos miles los guardamos para hacer pruebas. Entonces, pruebas específicas. Oye, vamos a probar esto esta vez, vamos a probar esto esta vez y podemos hacer pruebas súper locas, pero no importa porque si una sale muy mal o muy bien, bueno, pues, nosotros ya podemos ir midiendo. Bueno, eso era lo que quería platicarles. Nuestro enfoque realmente ha sido y lo que les quería yo comunicar es que tengan mucho cuidado de no sobre invertir en la ejecución de su tecnología hasta que no se los pidan. No hasta que ustedes crean o sus inversionistas digan o el vecino dijo, sino hasta que el cliente no esté ya listo para hacerlo, no vale la pena esa inversión. Gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta con confianza, con gusto. Sí. Sí, algo que destacaban ustedes es que si aceptaban los pagos en efectivo en tienditas comerciales como Oxxo y así, ¿fue difícil hacer esa alianza comercial con esas tienditas? O sea, no los dieron. No, es fácil. A ver, no sé si oyeron la pregunta, es si recibir pagos en efectivo es difícil, es facilísimo. Todas estas tiendas se dedican a eso y es una parte importante de sus ingresos, lo único que sucede es que te cuesta. Te cuesta. Ahora, en efecto, muchas de ellas te van a pedir que el formato en el que tu cliente llega a hacer el pago sea en el formato que ellos lo aceptan. Entonces, en Oxxo, por ejemplo, si no tienes un volumen muy grande, Oxxo te va a exigir que tengas un código de barras. Entonces, de alguna manera, tú le tienes que hacer llegar a tu cliente un código de barras que sea en el formato de Oxxo para pagar. Puede ser por texto, puede ser por SMS, puede ser por WhatsApp o puede ser algo en papel. Pero eso, sí es una complicación que puede salir. Para los bancos es muy sencillo, creas una cuenta, creas otra cuenta y entonces les das a ellos ese número de cuenta y ellos van y pagan. Gracias. Hola, mucho gusto. Yo tengo una duda. Por ejemplo, con Mimony y empresas también como Cueski, se están enfocando mucho a lo que tú decías, ese segmento del mercado que no está bancarizado todavía, que no tiene acceso y que a lo mejor cobras una tasa de interés un poco más alta para meterlo, pues es alto riesgo, no lo metes al sistema financiero. ¿Qué pasa con, por ejemplo, los jóvenes que ya tenemos tiempo trabajando, a lo mejor millennials, todavía menos de 30 años, pero que ya tenemos acceso a historial crediticio, estamos hartos de los bancos tradicionales, Banamex, Bancomer, todos ellos, que dices, bueno, estos modelos financieros, estos modelos de negocio están padres, son, yo creo que si le preguntamos a los jóvenes, la mayoría preferiría ir con una industria fintech a ir a un banco tradicional. ¿Qué pasa cuando ya una alternativa como Mimonio, pues que ya resulta a lo mejor no tan beneficial porque el interés ya es más alto que en un banco normal? Qué buena pregunta. La verdad es que yo te diría, yo lo que te diría es que cuando hayan suficientes del tipo de clientes que tú dices, va a haber alguien aquí parado, no sé si es dentro de un año, dentro de dos años, que va a decir yo tengo un banco online para millennials en México que tienen buen historial crediticio y que están hartos de la banca tradicional. Yo creo que ahorita no hay suficiente de ese tipo de clientela para justificar toda la inversión que tienes que hacer para hacerlo. O sea, ponte a pensar que en efecto estarías compitiendo directamente con un banco. Entonces, tú me puedes decir, oye, es que yo estoy harto de Banamex. Bueno, pues te creo y tú tienes una tarjeta de Banamex, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para convencerte que vinieras conmigo para una tarjeta virtual que vive solo en tu teléfono y que ese es el cash in y el cash out? Entonces, claro que, digo, en Estados Unidos ya está funcionando. O sea, Simple, que era un banco nada más virtual y eso lo acaba de comprar, bueno, no acaba, hace dos años, BBVA por 100 millones de dólares. Tenían muy pocos clientes y siguen creciendo. Entonces, claramente lo que tú estás diciendo va a suceder aquí, no es nuestro negocio. En este sector, bueno, en esta parte nueva de relativa, pues es alto el riesgo, ¿no? ¿Tienes una idea de cómo está la cartera vencida en los actores que están en esto como sector, como parte del modelo? Mira, el, nosotros no hablamos específicamente de números de nuestra cartera vencida porque es información confidencial. Sin embargo, te puedo decir que hay una ecuación de la cual no te salvas y la ecuación es la siguiente. Si a mí me das mil dólares y mil minutos, yo casi te aseguro que te encuentro alguien que te paga una deuda. Si me das 100 dólares y 100 minutos, ya esa persona quién sabe qué tan fidedigna sea. Si me das un centavo y medio segundo para hacer ese reporte crediticio, evidentemente me voy a equivocar muchas más veces, pero me salió mucho más barato. Entonces, el nivel de pérdidas es significativamente más alto que en tarjeta de crédito bancaria o que en microfinanzas. ¿Sí? Y las razones son obvias. En microfinanzas, pues, tienes solidaridad, gente tocando la puerta, está la oficina local. Entonces, tienes un costo operativo gigantesco. ¿Sí? A cambio, nosotros que tenemos un costo operativo muy, muy bajo, pero sus pérdidas son muy chicas. Yo prefiero estar en el mundo de costo operativo más bajo y pérdidas más grandes porque es mucho más escalable. O sea, nosotros, abrir un estado nuevo en operaciones, pues, es nada más prenderle a Facebook a hacer anuncios en ese estado. No tengo que abrir una oficina ni nada. Entonces, claramente yo creo que el nivel de pérdidas en la industria, yo creo que sigue siendo más alto del que nos gustaría a todos porque también se está acostumbrando el mismo cliente que nunca ha tenido un historial crediticio a cuáles son las obligaciones y cuáles son las responsabilidades de tomar un crédito en línea, ¿no? Donde ya no es el crédito electra donde bien ni se llevan mi refri. Si no es un crédito que en la mayoría de las veces no tienes ningún tipo de fundamento ni de base, no tienes ninguna prenda contra ese crédito excepto tu propia reputación crediticia en el sistema de información del país. Entonces, poco a poco yo creo que la gente se va a ir educando más de cuáles son las consecuencias de no pagar ese crédito. Mi pregunta es, ustedes cobran a través de en línea, ¿no? Digamos, yo pido 5 mil pesos, yo voy a ir pagando, voy a pagar en línea. No, pagas en el Oxxo en efectivo. Pero no puedo pagar en línea. Si tienes una cuenta de banco la cual nos des permiso y autorización de sacar lana de tu cuenta, sí puedo. Digamos, ¿no utilizan algo como Paypal o Conecta o Payu para cobrar nada de eso? Y eso, fantástica pregunta porque justamente va a lo que estamos nosotros hablando. O sea, cuando nosotros dijimos, oye, vamos a tomar pagos por Paypal, todo el mundo dijo, qué buena idea, estaría increíble, súper barato, súper rápido, todo el mundo lo va a usar. Espérame tantito. Vamos primero a hacer un grupo de enfoque con nuestros clientes. Entonces agarramos a 100 clientes, les hablamos por teléfono, les dijimos, oye, si pudieras pagar por Paypal, ¿lo harías? Y pues la respuesta fue, no sé qué es, no, no me importa, no, no quiero. ¿Para qué lo hacemos? Entonces era un uso de tecnología, hubiese sido para nosotros un uso de sobre tecnología porque es toda la implementación de ese tipo de procesos, pues evidentemente tiene un costo, ¿no? De sistemas, de tiempo, de recursos, que no nos hubieran redituado con nuestros clientes. Entonces, me hubiera encantado sentarme en una junta de consejo con nuestros inversionistas y decir, wow, ya tomamos pagos por Paypal. Y los inversionistas hubieran dicho, uf, qué padre, está increíble. Pero en realidad, cuando te pones a pensar cuál hubiera sido el retorno sobre esa inversión, pues hubiera sido negativo. Yo una nuevamente. Por ejemplo, ¿ustedes también tienen algún método de clasificación de los clientes o es una tasa fija que usan para dar los... La pregunta es sobre la tasa de interés. Sí tenemos método de clasificación, pero ya en préstamos subsecuentes. Al principio, la tasa es relativamente similar para todos los clientes. Estamos empezando a platicar ya de hacer tasas dinámicas, pero la verdad es que hay tanta incertidumbre. O sea, si un ahorita, digo, en lo que llevamos aquí platicando, no sé, hemos recibido en el site 150 solicitudes, probablemente hemos aprobado 50 préstamos, de los cuales igual hay un taxista en Tijuana que hizo una solicitud y le aprobamos un préstamo. No sé nada de él. O sea, sé lo que me dio el call center o por teléfono en los últimos 15 minutos que fue lo que le tomó hacer esa solicitud. Entonces, la verdad es que tenemos que dar el precio más alto para asegurarnos que estamos cubriendo el riesgo de que esa persona ni siquiera exista. gracias. ¿Preguntar? No. Salve. Bueno, les agradezco muchísimo haber escuchado. Aplausos. 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 Aplausos.